El combate de la vida por Mario Padilla Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada ¿Cómo estáis? Bueno, un sábado más Hoy es 15 de abril de 2023 Hoy quiero hablar del combate Podríamos decir, ya que estamos en una academia de artes marciales Y de deporte de contacto Del combate Del gimnasio, de la academia Del combate de sparring De todas esas cosas Hola, buenos días, ¿cómo estás Omar? Pero hoy vamos a hablar también del combate de la vida Cuando uno Se despierta y abre los ojos Abre los ojos Tiene que empezar a combatir Tiene que comenzar a combatir su interior Sus pensamientos Lo que le viene en el día Lo que le puede pasar en el día Lo que tiene que aprender del día Lo que tiene que sujetar del día El combate no solo es ponerse los guantes Y dar dos puñetazos al saco O hacer combate con un compañero o compañera El combate es Librar Lo que tenemos que librar cada día Y lo bueno O lo malo O lo bonito O lo feo De la vida No es Que ya vamos a saber lo que va a pasar Nunca sabemos Lo que va a pasar No sabemos que va a pasar dentro de un segundo Cuando estoy grabando este vídeo No sabemos Que va a pasar dentro de diez minutos Lo que ha pasado Ya ha pasado Entonces tenemos que saber librar el combate de la vida Y el combate de la vida empieza por uno mismo Uno mismo tiene que resurgir En cada movimiento que va pasando en la vida Tenemos que saber Como en el combate de un En un ring O en una jaula O en un tatami Tenemos que saber esquivar Los golpes malos Que nos vienen Porque nos vienen golpes malos Y también debemos de Intentar adelantarnos A los golpes malos No solo esquivarlos Sino adelantarnos Y también tenemos que protegernos De esos golpes malos De la vida Físicamente Y mentalmente Igual que un combate De 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 cualquier arte marcial O deporte de contacto En sí Uno tiene que Sujetar Su mente Su cuerpo Para saber combatir la vida Porque la vida Es un combate constante En muchos sentidos de la vida Si cerramos los ojos Y pensamos Tenemos que Saber Dominar La gente que está a nuestro alrededor Nuestra familia Nuestros hijos Nuestros amigos Nuestros novios Novias Tenemos que saber Dominar el trabajo La empresa Los negocios Combatir Con el tema De los pagos Combatir Con la Con la historia De los bancos Que son Terriblemente Malos Y hacen muchísimo daño No solo Económicamente A las personas Si no hacen mucho daño Si no hacen mucho daño También físicamente Y mentalmente A las personas Mucho más De lo que De lo que Piensan Pero Está establecido así Y tenemos que también Saber combatir Contra ellos La mejor forma La mejor forma de combatir Contra esas cosas Que son malas Es Saber Darle la importancia Que se merecen Que posiblemente No sea ninguna Eso es lo mejor Tenemos que saber Combatir Las noticias Que escuchamos Cada mañana Yo Voy a tomar café Todas las mañanas Después de las clases Primeras que doy Y cuando vas a ver Las noticias Hay mucha crueldad Tenemos que saber Combatir A la crueldad Tenemos que saber Combatir Hay muchísima gente Que no tiene valor A la vida Y tenemos que saber Combatir A esa crueldad Y tenemos que saber Combatir Con nuestros valores Con estas cosas Con saber Que tenemos que ser firmes Pero también Sobre todo Con nuestros valores Tenemos que saber Combatir A las desgracias Que están pasando En el mundo La guerra de la Ucrania Que parece Que ha pasado Y cada día Mueren personas Destruyen cosas Este hombre No tiene fin No tiene fin Es increíble Y que todavía Hay personas Que le respalden Tela Es increíble Tenemos que saber Combatir Al tema climático Hay mucha gente Que niega Las cosas Porque a lo mejor No viven A lo mejor Se meten en su casa Y están encerrados Y solo salen Para ver Sus cosas Pero el mundo No está bien Y hay que saber Cuidarlo Con una flor Con un árbol Con no contaminar El mundo Cuidando nuestros bosques Nuestros aires Nuestras aguas Tenemos que cuidar Las cosas Tenemos que trabajar Porque tenemos que trabajar Y convivir todos Pero el convivir No es destruir Yo creo que el hecho Está en Que no tenemos Que destruir Tenemos que convivir Al final De las cosas Cuando cerramos Los ojos Hemos luchado Durante todo el día E intentamos dormir Como podemos O como nos ha dejado El cuerpo O la mente El día Al final Uno es un combate diario Nosotros En las artes marciales Y el deporte De contacto O en nuestra academia Lo que hacemos Es enseñarnos A pelear solo Sino a saber combatir A cada uno En mi estilo En el estilo Que yo fundé Hace ya En 1986 Siempre digo Cuando me preguntan ¿Qué es el estilo? Es el arte De combatir Aprendiendo a ser Uno mismo O una misma A combatir En la vida En cada segundo En cada momento En cada historia En cada sentimiento En cada momento Que tenemos que respirar O sentir Sentimos Vivimos Duramos Y morimos Por eso Por eso Luchar Para que la vida Sea larga Profunda Con valores Apoyando a la gente No le deis tanta importancia A las cosas Y combatir contra las cosas Hoy Hoy sábado Hoy sábado 15 de abril A punto ya De cumplir 61 años 61 años Me gusta combatir Y no quiero dejar de combatir Por nada Por nada Por nada de la vida Y voy a intentar Adelantarme A cada momento De la vida Si es combatiendo Si Y no necesitas Ser agresivo No necesitas Hacer daño Solo necesitas Combatir Contra ti misma O contra ti mismo Simplemente Combatir Para que la vida Siga hacia adelante Y podamos dar Paso Al siguiente paso Y caminamos Para dar pasos En la propia vida Que nos hace combatir Un día fantástico El sábado Hace un día fantástico Hace un día Wow Que me encantan Los días del sol Y nada Hoy Ya sabéis Voy a intentar Entrenar un poquito Están Aniliados Con las Obras Del gimnasio Están dando clase En Nacho Y estamos todos Super bien Y avanzar Y Pensar que Cuando nos despertemos Mañana Hay que seguir Disfrutando El sol El sol El sol